En principio, digamos, queríamos escuchar a los jóvenes sobre el uso debido del espacio público, como por ejemplo, el jugar a la pelota en las zonas de la costa, los problemas por ahí que se generan por hacer actividades físicas. Entonces, todo buscándole una solución para que sea armonioso, digamos, la relación entre los adultos y los jóvenes que hacen la utilización de ese espacio público. No queremos llegar a la sanción, digamos, de por sí, porque probablemente genera una resistencia. Lo que queremos es hacer una concientización de la utilización debido del espacio público para evitar ese tipo de resistencia. Si bien las ordenanzas y las leyes están previstas, todo tipo de infracciones, lo que queremos es generar un espacio de discusión para que la relación adultos y jóvenes sea armoniosa. El policía nos presentó un proyecto en cuanto a lugares de recreación para los jóvenes. Nosotros vamos a adecuar un lugar que va a estar en Hanfrey y Boulevard Brown, donde se van a hacer un par de canchas de fútbol tenis, unos bancos, luminarias, mejor iluminación, que esto va a ser para generar el espacio recreativo a fin de año, que va a ser el espacio para jóvenes. De concentración, digamos. De concentración de jóvenes y por ahí, digamos, evitar esa cuestión de jugar al fútbol sobre colectora, que generan por ahí inconvenientes con los automovilistas, con el vecino frentista. Y son soluciones por ahí que le podemos llegar a dar a ese sector de la ciudad.